Luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que cancelará la reforma educativa, David Eduardo Rivera, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, puntualizó que en la entidad existe expectativa para conocer cuál será el procedimiento que se llevará a cabo en este tema. Bueno, ayer vimos la nota nacional donde ya se habla de cancelarla, hace unas semanas se hablaba de derogarla, luego se matizó sobre la posibilidad de revisar algunos aspectos, ayer definitivamente la noticia que se da desde el gobierno electo es que se cancelará. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de ver cuál es el procedimiento, ya se han anunciado algunos foros nacionales, de ahí deberán de salir muchas propuestas, se entiende que habrá una consulta, pero me parece que como todo proceso de cambio siempre es sujeto de una revisión y, claro, modificar aquello que pueda ser perfectible y si algo se encuentra que es valioso, que de suyo hay algunas partes, ojalá este permanezca porque me parece que el propósito de elevar la calidad de la educación es un tema que no puede evadir nadie, y en ese sentido yo tengo una posición mucho más optimista sobre el tema, es decir, pensar que lo que de ahí resulte va a favorecer a la educación en México. El subsecretario de Educación precisó que el anuncio no afecta en un principio la implementación del nuevo modelo educativo, acción que lleva a cabo el actual gobierno federal. No, porque ayer escuché yo la declaración y vimos las notas completas de su discurso, y dice que va a respetar lo que en este momento está establecido, ya programado, entre ello suponemos que la evaluación de permanencia que está programada para el próximo mes de noviembre, sobre la marcha entendemos que en la realización de los oros van a venir propuestas, digamos alternativas, se irán afinando los instrumentos legales para modificarlas, me parece que es el camino lógico, y seguramente a partir del primero de diciembre entonces vendrán ya las presentaciones de iniciativas diversas en la Cámara y su posible votación, esa es la ruta, pero por el momento entendemos que aunque el discurso ha sido claro, de que se cancela, legalmente tiene que haber un proceso, porque hay un gobierno todavía en funciones, hay un proceso que tiene programas de actividad y que estas se van a respetar. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.